bien, regresamos y tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Roberto Castrejón. Amigo Castrejón, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días amigo, ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Roberto, ¿Cómo está la situación del ambulantaje en este momento en Cuernavaca? Pues la verdad sí está un poco difícil la situación, está, este, se ha desbordado un poco, creo que ha faltado orden, orden para establecer este, los los parámetros, los lugares, cómo se situaría, ¿No? Yo pienso que donde más se ve, desgraciadamente, es en el primer cuadro, en el primer, en el centro de Cuernavaca principalmente. Hace unos días, tú lograste que algunos de tus compañeros tuvieran un espacio especial ahí a un costado del, del Zócalo de Cuernavaca, donde está el kiosco, y este, ¿Cómo les fue ahí para, para sus ventas? Bien, fíjate que fue bien, venía, venía otro, venía, era una expopal, ¿Sí? Se venía otro la semana pasada, pero por lo, por motivo de la, de la, del cambio del semáforo, este, se, se, se canceló, y yo pienso que son, son las formas, ¿No? Buscar consenso, buscar las formas de cómo poder ayudar a los compañeros que andan trabajando, este, que no tienen un trabajo fijo, y que puedan vender sus productos, pero de una forma ordenada, con los, con este, con consensos, y platicando con la autoridad, para, para no crear problemas, y que esto no se desborde. Desgraciadamente, pues esto no es teorita, ¿Eh? No, no podemos decir que esta, esta, ha sido culpa de esa administración, no, 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 esto ya viene de, de, desde varias administraciones atrás. Yo pienso que, este, lo último que se logró fue de que, este, delitea el centro de la, de la, de la, de la ciudad, en tiempos de Sergio Estrada, y de ahí volvió a a seguirse poniendo poco a poco la gente que fue poniendo, y la, y ya hasta que otra vez se desbordó, ¿No? Pero yo siento que debe ser con, con este, con consenso, mesas de trabajo, pláticas, poder buscar una solución a esto, ¿No? Principalmente buscar que tener un, un centro de la ciudad bonito, como otros estados de la república. Roberto, ustedes, para que ingresen a su organización, se hablan cosas de, que si les piden cuotas, y lo demás, ¿Cómo está la situación en tu, con tu, con tu gremio, con tu grupo? Mira, eso, y tienes toda la razón, hablan mil, mil, mil cosas, ¿No? Aquí, mira, pues, una situación de que esta, este, este encargo viene de Vinicio Limón, hace como nueve años, me encargó Vinicio que le atendiéramos a los líderes, principalmente a los líderes de ese momento que estaba en el comercio, para que nos pudiésemos ayudar, ¿No? Pero mira, por parte de nosotros, y la autoridad, tanto de esta administración, la anterior, como Morales Barú, siempre fue de plática, ¿No? Nunca hubo ahí de, 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 de triquiñuelas, o que nos pidieran dinero, y nosotros darles, yo siento que nunca ha sido, por parte de nosotros, el camino de, de trabajar con las autoridades. Simplemente es tratar de, de ayudar a los compañeros, principalmente a los líderes que están ahí, que son los que apoyamos, y asesoramos. Tú te forjaste, pues, desde niño, en lo que es el comercio ambulante, y tener que ganarse la vida, y a veces, pues, hasta, hasta catorrazos, porque así es, eres un hombre de comercio ambulante de toda tu vida, ¿Qué has visto a través de estos años, el comercio ambulante? ¿La necesidad ha crecido? Sí, definitivamente, y más en estos tiempos, o sea, hay más en estos tiempos de pandemia, ¿No? Como tú decías, yo me críe en el, en el mercado Adolfo López Mateos, con mi abuela y con mi madre, ellas eran vendedoras ambulantes de tacos acorazados, y este, y de ahí fue cuando nos empezamos a forjar, desde los seis años que andábamos ayudando a la a la abuela en la en sus ventas está ahí en el mercado Adolfo López Mateos, pero eso, pero pues mira, afortunadamente salimos adelante, y es lo que todo mundo busca, ¿No? Lo que todo puesto, toda persona que pone su puestecito de comida, su puestecito de ahorita de cubrebocas, su puestecito de mil cosas, es lo que busca, ¿No? Llevar en la comida a su casa y poder y poder superarse cada día. Yo pienso que en vez de estigmatizar este este problema, debemos de buscar una solución y debemos de buscar cómo cómo apoyar a esa gente que cada día busca llevar sustento a su casa. Para terminar, si tú tuvieras el poder mágico de resolver este problema, ¿Cómo lo harías? Con consenso, con mucho, con mucha negociación, con mucha plática, con muchas mesas de trabajo, buscar, buscar que se afecte lo menos posible a la menor gente. ¿Va a haber afectado? Sí, definitivamente. Va a haber algunas personas afectadas, algunos lugares, pero se pueden reubicar, se pueden buscar, ¿No? Y buscar contener esto, ¿No? No se puede de ¿Cómo se llama? Traitero, estigmatizar esto, ¿No? Imagínate ahorita, a todos aquellos puestecitos que ves que venden cubrebocas y gel, todas esas situaciones. Pues es un un artículo que lo que 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 se está que se está vendiendo de gran manera en estos momentos, ¿No? Y que a veces te olvida, se te olvida el cubrebocas, ah, pues ahí está un puestecito, lo compro. Y por la y por la y por el precio más que nada. Entonces yo pienso, yo pienso que sería con muchas pláticas y que principalmente que nosotros los líderes hagamos este los egos a un lado, ¿No? Y si logramos que los líderes, los que representamos a a este a los comerciantes ambulantes hacer nuestro ego a un lado y poder negociar, es ya estaríamos del otro lado. Pues muchísimas gracias este Roberto, muy amable.